Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Supervisan los delegados que certifican a la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Tres... Segunda balota es la número... Ocho... Tercera balota corresponde al número... Tres... Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número uno, 3831, es el número ganador para la noche de hoy, lunes 11 de abril del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos una feliz noche.